creativo y creativa del mortero otro vídeo más y aquí lo que vamos a hacer es reformar por completo esta cocina ok entonces vamos a hacer tres cosas que ya que estamos las enseño el que quiere aprender las bien y el que no pues nada a la suerte vamos a alicatar las paredes eso lo vais a ver vamos a solar el suelo también y vamos a hacer un techo de pladur y vais a ver todo el montaje de cómo se hace eso y para rematar el vídeo vamos a hacer una de las paredes está en concreto que se ve aquí la vamos a hacer de tematización de piedra artificial en concreto una piedra seca totalmente diferente a lo que hemos hecho hasta ahora ok lo primero que vamos a hacer es montar el techo como lo vamos a hacer hay 7000 maneras de hacerlo nosotros nos vamos a ir a la más fácil la más sencilla porque siempre intentamos evitar trabajar trabajar de más para qué queremos trabajar de más cómo lo hacemos a ver aquí está sistema taco de latón ok se pincha el techo varilla roscada nos roscamos pieza de cuelgue y ahora voy a ir viendo todo el proceso pero es para que lo veáis más o menos rápido pinchamos al techo pieza de cuelgue ok que esa es la pieza de cuelgue y esto que hacemos vamos a colgarle esta pieza que esto con TC se llama hacemos así clac y lo colgamos fin del problema siguiente paso paso súper rápido paso súper rápido voy a poner esta otra pieza que es otra pieza también de cuelgue pero para coger una diagonal la ponemos ahora vamos a ir viendo exactamente en qué punto se va haciendo lo ponemos aquí lo veis cogemos 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 nuestro nuestro TC lo veis lo hacemos así por un lado aquí y ahí ok lo veis en la pieza pues ya enganchado uno con otro esto colgado al techo y fin del problema y aquí debajo la placa de cartón viento esto aquí encima y aquí que y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a darle gas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos. Bueno. Creativos y creativas del mortero. Empezamos a alicatar. ¿Vale? Ya tenemos el techo terminado, ya está todo preparado, de ese repello que le hemos ido dando ahí. No hace falta que sea 100% pero lo más posible, ¿vale? Y a partir de ahora vamos a alicatar. y esto cómo se hace pues nada, en principio para no enrollarme mucho lo voy a ir comentando sobre la marcha qué herramientas voy utilizando y qué es lo que voy haciendo ¿vale? para que sea más fácil y no enrollarme mucho la cosa está si os fijáis, mirad si os fijáis en el suelo hay dos formas de hacerlo pero en este caso bueno, en este caso vamos a hacer las dos formas por un trago, que luego lo veréis sí que puedo hacerlo como se hace normalmente que es mucho más fácil pero en este caso, como tenemos el suelo ya de antes pues lo que hicimos, ya visteis que era sacar el azulejo romperlo, quitarlo y dejar el suelo tal cual entonces, eso complica un poco la cosa pero lo que estamos haciendo es vais a ver lo vamos a hacer sobre la marcha mirad, ah, por cierto por cierto, importante esta es la pieza que ha elegido esta familia ¿eh? ¿la veis? veis que tiene como un granito está súper bonita ¿eh? ¿a que sí? mola muchísimo bien a lo que vamos hacemos cemento cola importante cemento cola por lo menos aquí en España se llama así cemento cola y empezamos a tirar en la pared un poquito ya la hemos comprobado y la pared está perfectamente derecha y no tiene ninguna cosa extraña ¿vale? entonces tiramos en la pared así un poco al cien por cien nada de como hace mucho un pegote aquí y un pegote allí nada de eso nada lo hacemos al cien por cien es verdad que aquí mucha gente que utiliza un láser y utiliza un montón de herramientas que nosotros no tenemos entonces nosotros lo estamos haciendo de la manera tradicional ¿vale? la más tradicional posible bueno fantasma ya tenemos más o menos el el cienito cola puesto con la parte de los dientes de la llana ¿vale? le pasamos en recto así igual sin apretar sin forzarlo nada tiramos 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 y vamos subiendo esto que es lo que hace esto lo que hace es crea vacío entre línea y línea ¿la veis la en línea? se nota ¿no? pues va creando un vacío lo primero conseguimos aplicar mortero o aplicar cemento cola al cien por cien de la losa que eso es importante y lo segundo creamos ese vacío y ahora vais a ver por qué ahora cogemos la losa las piezas el vacío como lo llaméis me da igual ponemos el trabajo y misma operación tiramos un poquito el avalado chimpin chimpin y intentamos cubrir el máximo posible de la pieza para que no nos quede ningún rincón vacío así bueno así ya no vale así ya está bastante bien entonces volvemos a coger la plana de dientes le pasamos los dientes para que haga el mismo efecto el mismo vacío haga esa línea y haga vacío traca 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 a ver aquí por aquí con mucho cuidado para que no manche mucho vale una vez que lo tenemos claro veis apenas toca pum y lo coge mirad ahora lo vamos a retocar pero para que veáis lo que hace hace un efecto vacío y lo engancha y ahora viene la madre del cordero ahí como yo sé que esta es la loza que yo voy a utilizar para pegarla en el suelo porque después hay que poner en el suelo ¿qué es lo que hago? la calzo por aquí por debajo porque es justo esa medida ¿lo veis? igual que está en este lado y le pongo algo más le pongo lo que se supone que va a ser después el cemento cola que el cemento cola en mi caso va a ser ese grosor con eso te voy a soltar y lo que hago es que levanto un poco y la calzo ya tengo la loza puesta ay no se ha visto ¿no? aquí ahora sí vale he puesto la pieza ¿vale? y he puesto la cuña esta pequeña y al otro lado igual levanto la pieza que ya la tenía puesta de antes y la y la esta y la cuña ¿sí o no? ah así que hay que haber una pega chapó y ahora se me ha olvidado ponerle un fallo para que veáis que estas cosas pasan esos son unos niveladores no sé si en todos los países lo hay o no pero aquí funciona muy bien y ahora vais a ver qué es lo que hacen este nivelador se lo tenía que haber puesto antes por ejemplo aquí ¿veis? para que a la siguiente pieza que ponga me... me ayude ahí ahí así ya que estoy se lo pongo pero aquí se me ha olvidado aquí se me ha olvidado en el lateral entonces no me queda otra opción que es abrirlo y ponerse hay que ponerlo siempre antes de de poner la cosa no pasa nada pero ponemos uno abajo lo pegamos un poquitín a la pared un pelín no le falta tampoco y ahora ya el resto cuando pongamos la pieza hace el resto venga la pieza otra vez muy bien la cuña muy bien y aquí igual nos aseguramos de la pieza taca taca se ve o no vayamos aquí la pieza el amenaz y la cuña sabemos que el suelo también está derecho si no lo podríamos hacerlo así habría que buscar otro sistema pero en este caso como está derecho no hay problema aquí va bien entonces hacemos esto hacemos esto y a ver un poco hacemos así un poquito ¿por qué hacemos esto? por dos razones dos cosas importantísimas una primero para ganar tenemos que ganar ese mortero ese cemento cola y otra porque hay que quitar la pieza si no tenemos una cuña que quitemos la cuña y después podamos sacar la pieza y la partimos seguro vamos con esto nos aseguramos dos pájaros un tiro ahí va muy bien la pegamos por completo ahí está perfecta muy bien y ahora lo que hacemos es nivelarla ¿cómo se nivela? primero me gusta ponerla de aquí y entonces martillo de goma la ponemos aquí comprobamos y ¡buah! la vi le he puesto la primera un toque sin más que claro como la pared está bien pues no necesita mucha mucha batalla eso primero y luego cogemos las cuñas se las ponemos a la pieza por aquí esta la vamos a retirar un poquito más para después que no nos estorbe a una y a la otra ahí y para que queden bien agarradas con esta máquina la cogemos ¿veis? perfecta no la voy a tomar ahora yo lo único que quiero es que la mueva a lo justo para que se pegue para que se nivele perdón y en ese caso ya está hecho a partir de aquí pues manchas castigas muy bien y ahora por comprobar para que no haya ningún problema sobre todo especialmente ay que no nos vemos a ver especialmente hay que poner siempre perfecta la primera fila el resto ya va como un tido pero la primera fila es la más importante con mucha diferencia no pasa nada que perdamos ahí 10 minutos más ¿eh? perfecta ahí y perfecta de aquí ¿por qué tanta insistencia en eso? porque a partir de aquí el resto de piezas casi casi es dejarlas caer dejar caer como abajo empieces que vas doblado que subes que bajas tal ya todas te van condicionando hasta arriba entonces esta primera fila es vital si esta la tienes bien subes para arriba como un tío ¿vale? pues nada vamos a cortar esa pieza del rincón y la vamos a poner y la vamos a poner ¡Gracias! 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 Bueno, muy bien, pues mira, os voy a enseñar ahora cómo se alicata por este lado, ¿vale? porque hemos dicho que vamos a hacer dos formas diferentes porque el suelo nos permite esas dos formas, la otra ya la habéis visto vamos calzando directamente del suelo y... y fin del problema y esta, como esta parte del suelo levantarla porque estaba muy mal pues entonces nos viene mucho mejor hacerlo de esta forma que así es como normalmente se hace ¿qué es lo que hacemos? cogemos una regla, ¿la veis? aquí está la regla y aquí está puesta por todo el filo de atrás, ¿vale? ¿y qué es lo que se hace? pues al suelo que ya hay, esta regla se pone a nivel ¿la veis? que la voy calzando con trozos azulejos cogemos a nivel le tiramos un poco el mortero la ponemos completamente a nivel por aquí y por aquí, ¿vale? a nivel con el suelo que ya había de antes teniendo en cuenta el grosor de del suelo que vamos a poner ¿vale? para que no nos falle se pone a nivel y ahora lo que hago con los azulejos es continuo desde donde estaba estamos justo ahí y seguimos poniendo para acá y poniendo para acá y después se quita la regla se tira un poco de mortero aquí para igualar el suelo este suelo antiguo ¿vale? el suelo viejo se iguala y se suela el suelo ¿vale? ya está, no tiene más así que nada, voy a meterle caña a esta parte os voy a enseñar un poco pero ya a partir de ahora es exactamente igual que vimos al otro lado con lo cual, la verdad tampoco hace falta que os aburra con tanto vídeo poniendo esta parte de aquí poniendo todo esto porque a partir de ahora esta es literalmente lo que hemos hecho en la otra parte ¿ok? estamos solando y ahora os voy a enseñar como como lo hago yo o mejor dicho, como lo hago de la manera más sencilla posible para que el que quiera probar y lo necesite y tenga tiempo y le de la gana lo puede hacer ¿vale? entonces, mirad lo que voy haciendo yo voy a ir solando directamente y lo vais a ir viendo por estar mucho más fácil hacerlo así más que tanta explicación y tanta historia vamos al al lío y vais a ver como sea ¿vale? a ver voy por aquí ¿veis? para que veáis también aquí para que veáis también que tú puedes dejar de solar un día y al día siguiente seguir solando y fijaros que pasa ¿veis? que hay una parte puesta nada, seguimos solando y no hay ningún problema entonces lo primero el sitio tiene que estar perfectamente barrido y sin ningún tipo de resalte porque si no se pueden despegarlo a la hora así que mirad ya lo tengo barrido el tramo y a mí me gusta hacerlo por fila hago una fila, barro una fila hago otra fila, barro otra fila y así hasta el final a ver a ver bueno pues ya tenemos el palete pues eso ya lo vamos a tirarlo así un poquito ya lo vais a ver la técnica la técnica como nivelo como nivelo las piezas ¿vale? es un sistema es un sistema que ha salido bueno a ver nuevo, nuevo no es la verdad esto ya lleva años pero pero relativamente es un sistema joven que no lleva muchísimo tiempo y facilita muchísimo el trabajo lo que pasa es que entiendo que no en todos los países existe pero también se puede hacer sin 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 necesidad de estos niveladores de hecho prácticamente toda mi vida lo he hecho así es importantísimo mirad a ver si lo puedo enseñar para que lo veáis de la plana de dientes una plana de dientes lo que vamos haciendo es pequeños surcos estas tiras o estos surcos estas líneas lo que queráis llamarlo lo que hacen es que haga un efecto ventosa para que el 100% de la pieza quede lo más pegada posible esa es la esa es la idea que no haya ninguna zona en la medida de lo posible claro que le falte cemento coma ¿ok? ¿para qué? pues para que si cae algo al suelo o si pegas un porrazo a la pared por ejemplo ya lo habéis visto pues no vaya a haber fin entonces una vez que lo tenemos cogemos estas piezas y la metemos y la metemos por aquí si acá podemos porque esa es otra esta por aquí esto como se quedó hecho el otro día pues ¿qué pasa? porque ahora tenemos el problema con lo cual si no lo descubrimos bien no va a faltar pero que si no entra hay que traer sin cuidado de hecho aquí no le va a mover y no hay ningún problema por aquí lo hice hueco no, no lo hice bastante entonces por aquí tampoco lo hice bastante y por aquí, por aquí, por aquí pues nada, no lo hice bastante veis he cometido un error importante no haberle hecho un buen hueco para que entre la pieza no se la pongo vais a ver que no tengo ningún problema en que no la lleve porque realmente es así como se suena pero aquí no salimos aquí entonces también viene bien que veáis que pasa si no se la ponemos y lo que va a pasar es esto lo que va a pasar es esto es que la podamos caminar perfectamente simplemente un mazo de goma y vais pasando en la mano hasta que la veáis a nivel así como se ha hecho así es como se ha hecho toda la vida que esto ahorra tiempo ahorra muchísimo pero bueno no se puede, no se puede ya estáis viendo que he cometido ese fallo pero se puede ver de hecho es que es lo normal veis no está no está no está el nivel que en este caso no lo hace falta porque como esto está antiguo no vamos a poder mover esta mucho la podemos mover un poco más adelante pero no aquí pero ahí le ayudamos un poco veis mirad el nivel mirad el nivel no 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 lo no no ¡Suscríbete! 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 Un poquito de fragua en un blanco roto porque el suelo es tiene unos tan poderes áceos y nada, que a fraguar. Y en este caso lo que vamos a hacer es Lo normal es que se tire por todo el suelo y luego se va limpiando. Pero como el suelo tiene un pelín de por, voy a hacerlo llegar a por llegar. Es un poquitín más complicado, pero hay que limpiarme. ¡A morrer! ¡A morrer! ¡A morrer! ¡A morrer! ¡A morrer! ¡Gracias! 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 Por fin, ya vamos a poder hacer nuestra pierda artificial, ya hemos terminado, ya hemos terminado las paredes, el techo, la otra pared y el suelo. y ya lo habéis visto en el vídeo y bueno y cada uno que vea lo que le interese pero lo importante de este vídeo es esta pared la piedra artificial que vamos a hacer aquí la piedra de tematización que vamos a hacer en esta pared y aquí lo que vamos a hacer es una una piedra seca parecida a la que hicimos hace cosas de dos o tres semanas pero lo que vamos a cambiar es el formato hay muchísimas formas de hacer piedra artificial muchas formas de encajar la piedra bueno pues esto es otra forma más de poder encajar esa piedra artificial y cómo se hace empieza el momento tan esperado de nuestro vídeo que es esta piedra seca espectacular que nos vamos a marcar aquí por cierto hemos puesto focos en el techo y dos de ellos van a estar iluminando nuestra piedra vais a ver qué espectáculo de cocina nos va a quedar aquí empezamos ya bueno lo primero lo primero me lo preguntáis muchísimas veces oye siempre hay que ponerle malla a las paredes si siempre 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 no hay ningún motivo para no ponérselo siempre se le pone porque es una manera de ayudarle a la pared a que responda mejor en las dilataciones el frío en el calor en todos los movimientos que tiene que tiene una casa así que aquí pues no va a ser menos vamos a meterle su malla como siempre a nuestra pared y eso es lo primero que tenemos que poner tiramos varios puntos por ejemplo yo voy a hacer así para que veáis común bueno no hay que ser ni la mejor ni la peor manera de agente pero es una forma y tiro unos cuantos puntos así donde quiera y después le metemos más más montero ok la ponemos aquí la presentamos y le decimos más o menos la quido por aquí un pelín arriba un pelín abajo no pasa absolutamente nada a lo mismo aquí y aquí que no me monté mucho la parte de la puerta ahí un poquito más aquí aquí ahí 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 cojí por lo menos la cogemos ok ahora cuando la vayamos teniendo cogida que esta es otra película me voy a poner un poco por aquí a ver si me deja siempre este primer momento es el más complicado una vez que saltamos en este momento el resto está chupado y es lo que es aquí no pasa nada si queda la barruga de hecho que debería de quedar para luego poder estar en la capa la capa definitiva así que así me va a mí no os preocupéis así que nada termino aquí lo dejo secar y mañana volvemos y empezamos a tematizar a tope por fin empieza la fiesta bueno empezamos con la piedra seca vale este momento lo estábamos esperando durante todo el vídeo pues ya está aquí empieza la batalla bueno vamos a darle ya se ve primera capa vale y esta ya la que lo vale como como puente no digo un poquito no hace falta que tenga mucho porque ahora le vamos a echar pues su grosor correspondiente voy a intentar hacerlo de unos 3 centímetros son muchos 3 4 aquí vamos a una piedra potente de verdad ok pues nada a ver ahí ahí va fin pa fin pa fin pa fin pa grabar la regula chau 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 Pues ya solo queda este ramillo por aquí. Vamos alzando, hace parte que esté todo perfecto, porque de hecho vamos a aprovechar esas coqueras y las vamos a aprovechar de maravilla. Vamos a empezar a pasar el molde, se puede hacer de varias formas, primero dibujar la piedra y luego pasar el molde, pero en este caso lo voy a hacer así. Le metemos molde y los que vamos a utilizar van a ser de este tipo. Vamos a ver, se podía hacer incluso sin molde, ¿vale? Simplemente con el cuchillo y vamos rayando, 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 rayando y nos va a quedar súper bien. Pero le quiero dar un poquitín de roca más vieja, no más antiguo. Y lo vamos a hacer con este molde, ¿veis la textura que tiene? Tiene bastante, se puede hacer perfectamente. El mismo molde, pero un poco menos de textura, que es para suavizar el otro, ¿lo veis? Un poco menos. Este, para sacarle coquera, unas poquitas y el rey de los moldes, el rey que es este. Si queréis saber cómo hice este molde, en el canal lo tenéis, así que simplemente buscáis el molde del rulo, rulo de... no sé cómo lo llame, la verdad. Pero bueno, buscáis este molde y al ataque. Y ahora vais a ver, cuando llegue este momento, vais a ver qué efecto produce. Y al final lo que hace esto, principalmente son coqueras, para darle más carácter a la piedra. Más la piedra. Me viaj itisostal en el intentivo de figurarlo. Más la piedra. Másledo. Y algo más de un templo de tubo... Y bien, este, para hacer esto la paz. Un poquito de coquera, ¿vale? Pero muy poco, ¿eh? Porque ya tiene nada. Simplemente vamos a marcar así, ah, 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 un par de golpes y ya le va sacando las coqueras que va sacando. Bueno, pues ya está. Solo deben cuatro, porque ya digo, no pretendo hacerlo muy exagerado. Y yo creo que, por lo que le da la coquera, a mí me vale. ¿Ok? Vale. Vamos a darle un poquito de reposo y después de tener claro cuáles van a ser nuestras piedras de verdad, lo que vamos a hacer es darle textura ya con este. Solo a cuatro o cinco, no hace falta mucho más, ¿vale? En este caso, quiero hacer una cosa tremendamente exagerada. Pero se lo hacemos a cuatro o cinco y vamos a hacer una cosa muy especial para que veáis cómo le podemos ganar volúmenes a la roca, ¿vale? Para que no se vea todo plano y la idea es que parezca que hay rocas que se salen hacia afuera, otras que se meten mucho adentro. Vamos a ver ahora después cómo se hace eso. Vamos a ver ahora después. Vamos a ver ahora después. Bueno, pues en principio este va a ser nuestro diseño de rocas, rocas grandes, rocas potentes, ¿ok? Y a partir de aquí, pues ya vais a ir viendo cómo lo vamos a ir tallando poco a poco y vamos a ir dándole vida a esta roca. Y ahora vamos a hacer un truco que vais a preparar. Para ganarle volúmenes a según qué espacio, mira lo que hago, pues viene la madre del cordero. ¿Cómo se hace lo que acabo de decir? Mira. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a coger esta tira pequeña, ¿y qué es lo que hacemos? Le tiramos un poquito más. Ahí, hasta que coger, y lo que hacemos es simplemente recrecerla un poquitín. Así, no pasa nada. Ahora se marca y fuera. Esa. Esa. Poder recrecerla entera, solo una esquina. Pedemos. Cada uno de la que como quiera. Yo la voy a recrecer entera. Así. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que cuando recortemos alrededor, hacia adentro, le hacemos salir para afuera el doble. Pues como esto, a la que queráis. Yo no lo sobrecerá todo, evidentemente. Esto es solo para hacerlo, porque digo yo, de toda la pared, de todas las tira que hay, a 5, 6, 4, 5, 6, y se acabó. Sin más. Así que, por ejemplo, le metemos aquí. Pasamos un poquito. Está bien. Traca, traca. Esto le da la vida. Así. Y por ahí. Un poquito más arriba. Para que vaya de más a mero, por ejemplo. Como que la piedra ha entrado un poco de lado. Y ya funciona. Y lo funciona. Marcamos. Lo veis, ya le hemos creado en el calor. Aqui. Aquí. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a utilizar tres tipos de tierras de color, ¿ok? Vamos a utilizar cuero, blanco y ocre. Este color del sistema STONETEC y vamos a utilizar el cierre y va a hacer, mira lo que hace. Nos lo tiramos así. ¿Veis? Lo que hace. Va poniendo un punto de color, un puntito. De este cuero, no voy a tirarle mucho, porque la tendencia del color que tenemos aquí principal, es colores, eh... más bien tirándolo blanco, ¿vale? Ahora cogemos blanco, que va a ser la dominancia principal de nuestra pared. Tampoco pretendemos ahogar el blanco, ¿eh? Porque el blanco solo va del color, el color final que nosotros le tiramos. Entonces, tiramos alguna zona, una pequeña zona, para darle esa dominancia que va a tener después, ¿ok? Y ahora el ocre. Y ahora el ocre. El ocre, misma operación, hay que tener mucho cuidado para no pasarlo, ¿ok? Es ir matizando, 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 matizando. Porque como no lo vamos a pintar ocre, pero las piedras al final, si os dais cuenta, se van manchando por el paso del tiempo. Evidentemente en un interior no. Vamos. Ahora vamos a coger. Los moldes. Ah, estábamos. Y... Y al mismo molde le tiramos los pierdos. Se vale perfectamente. Y... Es importante los cortes. que no se noten muy importante ahí estamos donde regal todo esto luego saldrá vaya que si sale ahí está se me había olvidado como estoy bueno le vamos a meter un poquitín de rumbo vale ahora que tenemos definido como va la cosa un poquito de rumbo para darle ese carácter le hace falta esto no hay que abusar depende de la roca que queráis hacer pero en este caso no vamos a abusar vamos a darle solo tres toques no os perdáis no os perdáis ni un segundo porque van a hacer tres toques sin más vámonos no i 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 no No tiene más, así que ahora sí es verdad que lo dejamos secar y empezamos a tallar. Bueno, pues ya está bien. Fiesta con él. A partir de aquí, ya sabéis qué es. Vamos rayando, rayando, rayando y dándole la mejor forma posible. ¿Ok? Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Vamos a mostrar nuestra pared. ¿Eh? Una maravilla. ¿Y ahora qué? No nada. Ahora a pintar. Y vamos a utilizar tres colores. Solo tres. Blanco. Y un marrón oscuro café o marrón oscuro. Y esto es algo. Y esto es agua. Por si queremos rebajar un poco, siempre tenemos que tener agua a mano. Vamos a la carga. ¡Empieza la fiesta! Bueno, vamos a la carga. Este por aquí. Por ahí, dándole caña. Dándole caña. Y siempre una esponjilla para ir secando la punta. Que no nos bote. Vamos. Un poquito a poco. Solo por zona, ¿eh? Y más o menos, para que os hagáis una idea, con lo que ya teníamos marcado con la tierra, es lo que seguimos marcando con el tinte. ¿Ok? Bueno, vamos a tirarle rápido y ligero, que éramos rápidas cosas que hacer. Aquí, aquí, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ahí. Rápido. Ahí, la zona donde teníamos ya marcado, un poquito más. Bueno. Vámonos a por el marrón. Bueno, más que marrón, más que un marrón, esto, lo que he dicho, es un, es un, es un, tabaco, un, un café oscuro. Y ahora pues eso, reforzando en las zonas de oscuro, ¿vale? No le vamos a dar mucho más. Así que, ya, ahí. Por ahí. Y nuestro este, al lado. Vamos a tener en cuenta, que al final, le vamos a meter un blanco, ¿eh? Y todo esto se va a difuminar, y se va a ir perdiendo bastante. Unas zonas más, unas zonas menos. Esto, trabajándolo así, es súper rápido. Bueno, y ahora lo que tenemos, blanco, ¿vale? Para hacer la piedra, la piedra en un tono más modernillo, como es la cocina, y como va a ser luego todos los muebles que lleva la cocina. Entonces, ahí vamos a hacer un guiño, a los efectos que se van a ir probando. Así que, nada, no, la misma idea. No se trata, tampoco, de darle a todo. Se trata de la zona más blanca, así meterle. La zona más blanca, la misma zona blanca, que ya tiramos con el blanco, que aunque se ve poquito. pero si encima va bastante poniendo aquí y eso hay que meterle mucha caña para que esa piedra nos salga un poco más un poco más blanca hay que respetar zonas acordaros de eso siempre que esto no se trata de pintar el 100% sino de ir pintando zonas a ver como se ve ahora mismo claro se ve toda humedad pero en principio vamos a dejarlo así resultado final de nuestra transformación de cocina fijaros que espectáculo de cocina una pasada ya la vamos a ver aquí vamos viendo poco a poco aquí ya la vamos a ver nuestra piedra que al final es de lo que se trata fijaros eh la columna donde está el horno y el microondas perfecto y aquí vamos a ver nuestra piedra fijaros que espectáculo mira 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 que maravilla una pasada de piedra piedra seca eh para que veáis que no es necesario tener que cubrir una casa completa con piedra artificial con tematización sino fijaros en este caso simplemente lo único que hemos hecho es una de las paredes la veis una sola de las paredes con iluminación la veis a esta iluminación indirecta para iluminar la piedra y fijaros que pasada de piedra ha salido por cierto por cierto os lanzo un reto a lo largo de esta pared hay una caja de registro donde pasan los cables de luz igual que veis la llave de luz esa la veis pues hemos camuflado la caja de registro a ver si me sabéis decir cual de todas estas piedras es la que tiene la caja de registro vamos y recuerda el éxito en la vida no se mide por lo que logra sino por los obstáculos que superas ya ya